¡No te dejaré escapar! Sombrero de paja Aunque los otros hayan escapado, yo nunca te dejaré escapar ¡Rayos! ¡Yo quería ayudar a Sanji! Chicos, chicos Matemos a este samurái que vino a atacarnos Y demos inicio al banquete ahora ¡Tú arruinaste la boda, la fiesta de té y ese gran banquete! ¿Es que te gusta dañar la diversión de otros? No lo olvidaré No hay forma Te voy a matar de la manera más asquerosa que puedas imaginar Tu último respiro será patético ¡Ikaku! ¡Waah! ¡Waah! ¡Gracias! ¡Imáros! ¡ bardzoias! ¡Gracias! Trotabas de matarme ¿Qué es esa bolsa vieja de monstruo? Yo escuché que ella es la capitán pirata, la cual es infame como caída de los mares. ¿Qué? ¿Entonces es como si estuviéramos peleando contra dos caídos? ¡Quiero ir a salvar a Momo y a Sanji ahora! ¡Pero si ella me sigue, solo guiaré al enemigo a ellos! ¡Sombrero de paja, no puedo creer que hayas esquivado eso!